Recordemos que la vacunación para los niños es de 0 a 6 años, él es el esquema regular. Iniciamos con el recién nacido a los 2, 4 y 6 meses, año de edad 18 meses y el refuerzo de los 5 años. Durante este tiempo también se aplica la vacuna de influenza por campaña para niños de 6 a 23 meses. Cada una de las vacunas son importantes para prevenir enfermedades que están en el medio ambiente, en el entorno y son autoinmunes. Entonces con la aplicación de estas vacunas los niños pueden estar sanos hasta por lo menos los 6 años.